Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, que a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me he de andar buscando Sirva vino, cantinero, arrímenme otra botella Al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella ¿Por qué firme un contrato? Que de casarme con ella No sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se han de estar cansando, para ella y que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Si algún día me da el divorcio, me doy derecho al infierno Para preguntarle al diablo, si quiere que sea su yerno Así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno No sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Pero la muerte me espera Y ya se han de estar cansando, para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos No sé que voy a morirme, no sé que voy a morirme, no sé que voy a morirme No sé que voy a morirme, no sé que voy a morirme, no sé que voy a morirme Gracias.